Chicharrón de Corazón Chicharrón de Corazón Cuando bailo con mi amor Chicharrón de Corazón Se me vuelve chicharrón Chicharrón de Corazón Cuando bailo con mi amor Esa mi negra, que tristeza, que aflicción Cuando bailo el chiqui chiqui Siento al tiro el corazón Que se vuelve chicharrón Samba, salla negra Salla negra, negra, samba, salla negra Salla negra En la fiesta de la salla, mi negra El beso que yo te di, mi morena Cuando llego a mi vida, mi negra Por la locura de amarte, morena Me gusta como tú bailas la salla Con el calor y el sabor de la salla Quiero sentirte muy cerca, mi negra Con el amor de la salla, morena Me gusta como tú bailas la salla Con el calor y el sabor de la salla Quiero sentirte muy cerca, mi negra Con el amor de la salla, morena Salla negra, negra, samba, salla negra Baila, baila, baila así Baila, baila, baila así Muy coqueta y sensual Como mi negra, no hay como ella Baila, baila, baila así Baila, baila, baila así Muy coqueta y sensual Como mi negra, no hay como ella Salla negra, nera, samba, salla negra 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 Me gusta como tú bailas la salla Con el calor y el sabor de la salla Quiero sentirte muy cerca, muy negra Con el amor de la salla morena Me gusta como tú bailas la salla Con el calor y el sabor de la salla Quiero sentirte muy cerca, muy negra Con el amor de la salla morena Salla negra, negra, samba, salla negra Salla negra, negra, samba, salla negra Salla negra, negra, samba, salla negra Salla negra, nera zamba, salla negra Baila, baila, baila así, baila, baila, baila así Muy coqueta y sensual, como mi negra no hay como ella Baila, baila, baila así, baila, baila, baila así Muy coqueta y sensual, como mi negra no hay como ella Salla negra, negra, samba, salla negra Salla negra Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 ¡Suscríbete! Sin darme cuenta la he visto y sus ojos me han llevado al abismo Donde se encuentra una historia con ella, donde ahora quiere volver mi mente al ayer Se mueve y mueve a mis ojos, me tienta, me hace morir del antojo Quiere decirme que ya me he olvidado, pero por derecho sé, yo vivo en su piel La quise querer, volverla a tener, llegar a su piel, que conozco bien, la con solo una vez Y hacerle saber, que no la olvidé más, bien extrañé, que linda se ve, bailando con él Que siento otra vez, su aroma que amé, no me quiere ver, porque sabe bien Que antes que quiera su piel fue mi piel Muevete chocita, muévete mamita, muévete al bailar Este ritmo que es sabroso, que a todos les gusta y les va a cantar Con este ritmo muévete, ahí vamos a bailar Ahí con la cintura, con los pies, ahí vamos a gozar Con este ritmo muévete, ahí vamos a bailar Ahí con la cintura, con los pies, ahí vamos a gozar Cintura, cadera, cintura, cadera Nací, nací, nací ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fuerza, fuerza, moreno! ¡Sabor latino! La que sé querer, volverla a tener, llegar a su piel, que conozco bien La cosa alguna vez, y hacerle saber, que no lo olvidé, más bien la extrañé Qué linda se ve, bailando con él, y siendo otra vez Su aroma que me, no me quiere ver, porque sabe bien, que antes que aquel su piel fue mi piel Muévete, mamita, muévete, chulita, muévete al bailar Este ritmo que es sabroso, que a todos les gusta y les va a encantar ¡Sango! 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 Una noche de pasión, su inocencia entregó La morena, tan sensual, bello cuerpo de mujer La morena, tan sensual, bello cuerpo de mujer Una noche de pasión, su inocencia me entregó La morena, tan sensual, bello cuerpo de mujer Esa morena Con toda pasión, como pude imaginar Y yo era el dueño de tu corazón Y yo era el dueño de tu corazón Gracias, muchas gracias Ahora vamos a bailar caporales Sí, caporales, ven a mí Y cómo has hecho del potosino Rómulo Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!